Como ustedes saben, los últimos meses he estado mencionando el hecho de que la dominancia de Bitcoin es más probable que siga subiendo, lo que significa que altcoins no valen la pena en este momento, en mi opinión, y ha sido así los últimos meses. Hemos visto Bitcoin subir versus altcoins. Altcoins todavía se evalúan más. Y aunque sí, tenemos sorpresas de vez en cuando como PepeCoin y algunas memes que van a surgir probablemente y algunas otras altcoins que van a darnos sorpresas, sabemos que eso no es una estrategia, puesto que simplemente es suerte, es un casino. De vez en cuando despegarán y se deben considerar un trade. Pero si estamos hablando de buenos trades con altas probabilidades de que sobrevivan al siguiente mercado alcista, que están en buenos puntos de compra, Polkadot me parece una cripto que ya se está acercando a ese punto. Anteriormente, en un video estuvimos hablando acerca de Cardano y por qué considero que Cardano en las siguientes semanas podría llegar a ese punto. Ese video lo subí aquí, si no me equivoqué, hace unos cuantos días. Pero hoy vamos a ver por qué es probable que para los siguientes días podemos ver algo similar. Es más, más probable que Polkadot ya esté en ese punto específico. Hoy en este momento Bitcoin está en el soporte, ha estado consolidando, estábamos mencionando que Bitcoin se va a mantener por acá un tiempo. Y sí, si rompe a la baja, altcoins van a caer más. Hay que recordar que en esta etapa donde dominancia de Bitcoin está en los techos, todo lo que pueda pasar de ahora en adelante sea bueno o sea malo favorece a Bitcoin. Me refiero, sale un cisne negro, sale una mala noticia, algo pasa en el mundo de cripto o en el mundo macroeconómico, claramente afectaría a cripto, pero afectaría más a altcoins que a Bitcoin. Algo bueno pasa, sube Bitcoin, Bitcoin sube más que altcoins y la dominancia de Bitcoin podría estar llegando al 52%. Eso significa que muchas altcoins se seguirían devaluando. Ethereum podría continuar su tendencia bajista. Creo que va a llegar a estos puntos en unos meses. Así lo hemos visto en la historia. A Ethereum le toman meses después del fondo de Bitcoin. Ethereum crear sus fondos. También como después del techo de Bitcoin, Ethereum crea sus techos después. Eso lo vimos en otro video. Pero en fin, si vemos cualquier altcoin, veamos por ejemplo Cardano, está en una tendencia bajista clara y creo que podría llegar hasta estos puntos. Si rompe, entonces me quedo callado y seguiría entonces al precio ver el nuevo análisis para ver si ya Ethereum realmente está cambiando de tendencia. Pero no ha indicado eso, ni Solana. ¿Y por qué menciono entonces Polkadot? Por el hecho de que Polkadot sí ha retrocedido muchísimo más que muchas otras altcoins. Digamos, si ustedes vienen a ver una de las que más arriba se mantuvieron los últimos meses, inclusive mientras estuvo pasando lo de FTX y Bitcoin llegó a sus fondos. Aquí estuvo Matic. Matic versus Bitcoin estuvo en los techos. O sea, Matic valió ver en cantidades a Toshis muchísimo más de lo que ha valido en toda su historia. Acá llegó a los máximos. Pero si vemos, esto realmente es un oscilador. Tienen sus etapas y van a poder ver esto en cualquier altcoin. Busquen cualquier altcoin. Van a ver que Matic ha estado oscilando. Van a ver que AVAX tiene, también si hacemos zoom out, tiene una etapa de oscilar. Básicamente no tenemos una tendencia alcista. Lo que podríamos haber considerado una tendencia alcista ya fue rota hace tiempo. Ahora está más bien una tendencia bajista. Lo que significa, en mi opinión, que va a seguir cayendo y va a llegar a estos puntos. Busquen cualquier altcoin favorita, cualquier altcoin seria. No memes que están en el ranking 1000 o 2000. Porque realmente eso no es trading. Es únicamente apostar y es válido. Yo lo he hecho, a veces funciona, a veces no, pero no tenemos muchos datos. Es suerte de que la comunidad lo levante, de que un tweet salga, de que inclusive los que están detrás del proyecto hagan publicidad al respecto y generen FOMO. Eso no es trading. O sea, puede funcionar, pero no es lo que uno debería hacer constantemente. De vez en cuando está bien, pero no siempre. Porque si se hace siempre es una estrategia perdedora. Ahora, lo que quiero decir es que muchas de estas altcoins, inclusive Cosmos, que es una que me gusta, y la tradié en el mercado anterior, en el mercado alcista, tuve que venderla, puesto que en algún momento ya parecía el mercado bajista y mover a Bitcoin era una mejor opción. Creo que, en este caso, Atom o Cosmos puede llegar acá. Y si ven todo esto, muchas altcoins están en esta situación. Oscilando, en tendencia bajista, poca se ha mantenido en los máximos. Una de las pocas era Matic, pero ya está retrocediendo y creo que va a llegar a estos puntos. Y otra de esas que ha logrado sobresalir últimamente es Injective Protocol, que está cerca de los máximos, pero no está ahí. Este fue el máximo. Aquí parece ser el nuevo oscilador, o sea, el nuevo fondo. Puede hacer esta etapa y ahora está cerca de estos puntos. Entonces, ¿qué hice yo en estos casos? Movi Matic a Bitcoin, perdón, Injective Protocol a Bitcoin, porque no es sostenible que esto se mantenga durante un mercado bajista o el año antes del Bitcoin halving. ¿Puedo equivocarme? Sí, todo puede pasar. Lo que quiero decir es que las probabilidades son mayores de que esto siga oscilando y pueda caer nuevamente. Entonces, si esto se aprovechó, yo en mi caso lo que hice fue sostener y cuando valió la pena moverlo, lo moví a Bitcoin nuevamente. Esto siempre lo aviso dentro de mi academia, aviso que estoy comprando y vendiendo. Pero ahora lo que me interesa, viendo todos estos ejemplos y por qué considero que muchas están sobrevaluadas y todavía podrían caer un más, como menciono en el caso de Ethereum, de Cardano, de incluso Solana, incluso Solana creo que podría visitar este soporte, es que Polkadot ya está en ese soporte. Entonces, si esta es realmente la tendencia alcista que ya fue rota y la inválido, podemos considerar que Polkadot está oscilando y ese oscilador sería el extremo anterior, el piso anterior que es este. Ahora, lo que quiero ver es, primero, rompimiento de esta línea de tendencia bajista. Si agarramos el máximo, si agarramos tal vez este extremo incluso y empezamos a ver cuáles son la mayor cantidad de validaciones, podríamos considerar que esta es la principal o podríamos incluso tratar de ver otra que sería con este extremo donde tengamos mayor cantidad de validaciones para decir que si sobresale esto, podríamos estar viendo recuperación de Polkadot. A mí no me interesa comprar el fondo específico, puede ser que valga la pena comprar exactamente acá, que es el extremo anterior del 2021 versus Bitcoin. Y sí, puede ser el mejor punto de compra, pero si no rompe esta línea de tendencia bajista, puede romper este soporte y caer aún más. Lo que quiero decir es que Polkadot, a diferencia de muchas otras altcoins, sí ya está en esos puntos que por su oscilador, su rango, su tendencia o falta de tendencia, más bien lateralización, está en los soportes. Si Polkadot empieza a rebotar desde acá, sería de esas que se estarían levantando primero. Y también hay que pensar, las personas hace rato dejaron de hablar de Polkadot, muchas personas siguieron hablando de Matic, decían como, ah, todo está cayendo, todo está cayendo, pero Matic sobrevive. Ah, pero Ethereum sigue arriba. Eso no se trata, o sea, simplemente cada una tiene su etapa. Ahora, ¿qué pasa? Ahora muchas personas están diciendo, Matic está cayendo, pero no entiendo si tiene tantos acuerdos y todo. Es que todas pasan por la misma etapa, pero no al mismo tiempo. Y ahora que ya las personas perdieron interés en Polkadot, es cuando vale realmente la pena analizar si esto es una buena jugada en preparación al siguiente mercado alcista. Entonces, esta es una de esas que si uno quiere empezar al menos agregarle al watchlist para lo que se avecina mercado alcista 2024, ya uno puede ir posicionándose en estas. Y si uno tenía fe en estas criptomonedas, porque las fundamentales eran buenas hace dos años, nada más hay que revisar si las fundamentales siguen igual de fuertes, si la comunidad es fuerte, si el roadmap se está cumpliendo, porque ya están esos puntos subvaluados. Eso sí, yo esperaría una señal. Detenimiento, estamos viendo. Me gustaría romper la línea promedio 50 periodos y estar por arriba de la línea de tendencia, que nuevamente esperar hasta acá para estar más seguros. Pero esta es de las pocas que ya parece estar haciendo eso. Otra que considero que podría estar haciéndolo ahorita es Dogecoin, porque Dogecoin está cerca de la línea de tendencia bajista, a punto de romperla. Y si lo consideramos esta etapa un oscilador, después de haber creado un nuevo techo, porque esto fue en el 2018, mercado anterior bajista y alcista, ahora parece haber creado estos nuevos pisos ante Bitcoin. Y por eso es que Dogecoin se encuentra en un ranking tan alto. La capitalización, la comunidad la mantiene. Eso sí, puede romperlo y puede bajar acá, pero si realmente empieza a romper esta línea de tendencia a la alza, significa que está ya cambiando la tendencia bajista y no está generando un breakout a la baja. Se puede tomar un trade también. Se puede básicamente entrar, asumir el riesgo, puesto que el riesgo total es bajo y el beneficio sería muchísimo más alto. El breakout de esto, el primer obstáculo sería esta línea promedio. Es un trade 3 a 1. Esa es otra manera de verlo. O esperar e ir a la segura. Eso es lo que quería mencionar hoy. Digamos, realmente sigo pensando que la dominancia de Bitcoin va a seguir aumentando y eso significa que Bitcoin va a seguir evaluándose más ante altcoins. Pero como así hay excepciones como Pepe, también hay excepciones de altcoins que ya están muy subvaluadas y tal vez no puedan caer más si están en esos pisos. Y es lo que dice el refrán. Uno compra cuando está en un mercado bajista, cuando a nadie le interesa, cuando hay apatía, cuando realmente la gente perdió el interés. Y estas son las que parecen que muchas personas perdieron el interés. Así que déjenme abajo en los comentarios qué opinan ustedes de estas que estoy mencionando. ¿Qué otras les gustaría que analizara por acá? Déjenlas en los comentarios y con mucho gusto podría dedicar un video solo a analizar ciertas altcoins. Les dejo otro video aquí arriba que les pueda interesar. Entrenamientos abajo, pro plan trading, asesoría de curso, también por si quieren aprender paso a paso todo sobre trading, acción del precio, análisis técnico, manejo de riesgo, estrategias, ver que estoy comprando y vendiendo en tiempo real también. Y nos veremos en el siguiente video. Chao.